¿Qué es el festival de la Muestra Cofalante? Aprendamos mucho, entonces es un esfuerzo muy bonito porque logra realmente no solo dar el punto de vista de un lugar sino de todo un continente y eso yo aprecio mucho, me gustó mucho y espero que sea una muestra que logre año con año crecer y seguir difundiendo la situación del clima, del ambiente a nivel mundial. Muestra Cofalante